¡Suscríbete al canal! ¿Qué fue eso? El Alan es un queso para llegar a la bandeja, ya se le cayó como tres veces. Bueno, descansa, ya vengo yo. ¿Querés que te haga un café? ¿Café podés? No podés café, ¿no? Te haga un té, un agüita, una agüita fresca, te haga una limonada. Ricky, pará. Pará, Ricky. Gracias, de verdad, gracias por acompañarme en esta. Pero no quiero que descuides tu vida. ¿Vos tenés una vida hermosa? Tus cosas, tu trabajo, tu novia. ¿Mis amigos? Vos sos muy importante para mí. Todo lo demás puede esperar. Yo te voy a cuidar, ¿sí? Déjame cuidarte. Pero ahora estoy bien acá. ¿Sí? Está Tulio. 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 Tulio no se puede cuidar. A él tiene que cuidar a Alan ahora. Es como estar sola tres veces. Déjame estar acá con vos. Yo te ayudo. Te hago una lágrima, una lea así. Apenas manchadita. Oiga, mirá que sos más pesado que collar de melón, ¿eh? ¿Cómo estás? Pero andá tranquilo. Andá tranquilo. A ver, llegas, andá un besito. Mirá, yo tengo todo controlado, ¿no? Bueno, andá vos, andá. ¿A dónde voy a ir? Estoy cuidándola. Le estaba por hacer un café o una limonada le iba a hacer. Pero no tenés nada que hacer. No sos un abogado ocupado que tenés que hacer un montón de cosas. Andá. Lo que tengo que hacer es cuidar a mi amiga. Eso es lo que tengo que hacer. Yo también. Yo también. Bueno, lo hacemos los dos. Pueden parar a discutir. Está todo bien. Yo estoy bien. ¿De verdad? Bueno. Gracias. ¿Te hago el café o no te hago el café? No, mejor vamos a buscar un té de tilo. Así le bajo un poco la intensidad al boga. Dale, ¿querés vos también? No, ¿por qué no tomar un tilo los dos? Para bajar la intensidad de los dos. Pues yo estoy bien. Estoy bien, me siento bien.